hola queridos amigos de youtube amigos como están bienvenidos a una nueva reacción bienvenidos a un nuevo martes de cáncer pero lo estamos grabando el viernes si viernes lo que pasa si fue que los viernes generalmente grabamos salida bazooka últimamente pero batalla más larga y hoy tenemos tiempo para otras cosas exactamente así que vamos con cáncer pero apaycan del álbum apaycan que no lo habíamos reaccionado antes sabes que yo pensé que si lo habíamos reaccionado por eso nos tardamos tanto en reaccionar porque realmente como claro apaycan 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 y pensé que lo habíamos reaccionado no vamos a reaccionar de apaycan bueno apaycan entonces qué tipo vamos a esperar de apaycan porque será como una introducción creo que es la primera de los dos creo que es la primer canción del álbum es como que se introducen ellos y seguramente yo soy apay yo soy can hola somos apaycan algunos pensamientos en común no sé si bueno estamos listos para para reaccionar estamos listos me pongo los auris let's get ready to rumble que ca nozzle es que bueno qué madera la madera la madera la madera la madera la madera suena la madera es que eso ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Apachille el can! 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 ¡Inyectamos rimas en venas, quebrantamos cadenas, elaboramos temas que son movidizas, arena! ¡No sé siquiera mientras pueda, pero si se queda calma, yo te lleva con fuerza de mar de la panza! ¡Apachille el can! ¡Los que pilotean el balón! ¡Apachille el can! ¡Y que pongan doble marcación! ¡Apachille el can! ¡Llaman desde la biblioteca, el micro, el condensador, la caja de ritmo, la interfaz, el pramplificador! ¡Con solas, cornetas y libretas sobre el escritorio! ¡El dúo más letal desde Dupain! ¡Bueno! ¡Los que mueven heterón de pan! ¡Apachille el can! ¡Los que están ejecutando el pram! ¡Los que son y están los que están! ¡Los que están înjuntan! ¡Los que están înjuntan! ¡Buen tema! Esta bueno, pero ponese a saltar, no? Como te estreniamos Nunca pierdas la perspectiva Que buenas frases tiene que hacer Ay, se fue lo que leo La música que aquí estamos representando Zumbando Rap-rapeando Esta la música que en todo lado está sonando Para que todo el dedo aquí se siga conectando Esta la música que aquí estamos representando Zumbando Rap-rapeando Es hip-hop y sonido de macanakis Papel y lápiz para que cojan mínimo Los on-hapis papi En que nuestros repertorios llevan veneno Que pican y complican incluso los otros géneros Música clandestina Como neblina en la autopista Medianoche en un coche con poca gasolina Así se siente el que nos subestima En pocas palabras el que obra en contra de nuestras obras y orina Esta la música que en todo lado está retumbando La gente en el mundo entero va a ir escuchando Esta la música que aquí estamos representando Zumbando Zumbando Rap-rapeando Rap-rapeando La música que en todo lado está sonando Para que todo el dedo aquí se siga conectando Esta la música que aquí estamos representando Zumbando Rap-rapeando R-rapeando B-rapeando B-rapeando B-ra-rapeando Bar-ra-rapeando B-ra-rapeando Música atlética Profética y con ética Despreocupada de la estética Y casi magnética Si piensas que las hidrúgulas son tácticas Vota tu brújula pues tus creencias son patéticas Uniricas y mágicas lámparas en la búsqueda De típicas respuestas incógnitas en mis tesis Es música monótona que dicta la catechesis y que de forma hipnótica te mueve por telequinesis ¿Cómo escribís eso? Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Me gustó Zumbando Rapeando Apenas está comenzando señoras y señores Pedazo de álbum Muy bien Te amo Can Es espectacular chicos Muy buena canción Me encantó Me encantó Para bailar Casi se me cae el termo Me encantó Quiero agradecer del video anterior que hubo un comentario que nos dejaron un montón de canciones que nos queda pendiente Gracias Realmente No me esperaba tantos comentarios Gracias De verdad Porque nos ayuda un montón que nos enumeren todas las canciones que nos faltan Porque creemos que nos quedaban pocas y nos quedan un montón y nos alegra muchísimo Sí, obvio Nos dijeron que nos quedan como 30 canciones O sea, espectacular, gracias Sí, sí, sí Más los shows en vivo, más un montón de cosas Muchas gracias Próximamente reaccionaremos también a Ana en vivo Que lo han pedido recién en vivo También, gracias por el supergracias Y por el comentario que nos queda por reaccionar Canciones menos conocidas del can Algo así Bueno, muchas gracias por el supergracias también Sí, la verdad que sí Chicos, suscríbanse si todavía no lo hicieron Esto, con esto, con esta suscripción Y con el me gusta que nos estás poniendo Y el comentario que nos estás escribiendo en este preciso momento Estás ayudando un montón Y a Can Cerbero a que más gente la conozca Porque la verdad que amamos que Se difunda Que la obra de Can sea eterna Nos encanta Chicos Bueno, muchas gracias En serio por todos los comentarios De todo En poquito tiempo nos pusieron un montón de cosas 43.000 somos, gente Gracias 43.000 Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.